En realidad es una fiesta esta actividad que estamos iniciando hoy en Guarmey, así como en las diferentes sedes de la provincia, es decir, en Culebras, en Raipa, en Cochapetí, en Guiña. Son sedes distritales que se están desarrollando las mismas actividades como hoy, inaugurando los Juegos Deportivos Escolares a nivel distrital, para luego pasar a la parte final a nivel de la provincia, que es los Juegos Deportivos Provinciales, que se van a desarrollar la próxima semana. Quiero agradecer a cada una de las autoridades el apoyo decidido de la Municipalidad Provincial de Guarmey, quien con ellos hemos coordinado y hemos mejorado la pista atlética. El compromiso es de seguir apoyando el deporte. Asimismo, quiero agradecer el apoyo de los jefes de áreas, a los colegas de la UGEL, y fundamentalmente a los profesores de cada institución educativa que nos honra con su presencia, dado que sin ellos no sería factible el desarrollo de estos Juegos Deportivos Escolares. A los estudiantes, también decirles que es una competencia, es algo hermoso el deporte que debemos cultivar desde las aulas, y qué mejor en este tipo de evento para desarrollar capacidades, para desarrollar cualidades. Los Juegos Deportivos Escolares se van a desarrollar en dos fases. Hoy empezamos la etapa distrital que se va a desarrollar mañana y pasado con las categorías C, B y A correspondientemente. La semana que viene, el día 22, la etapa provincial, los campeones de las subsedes, el día 23 la categoría B y el día 24 la categoría A. Asimismo, no quiero dejar por desapercibido el apoyo incondicional, podríamos decir, del IPD de la provincia de Guermel. En ese sentido, estoy muy agradecido también por el apoyo que nos está dando para desarrollar estos Juegos. Para luego manifestarles de que hay las bases generales de los Juegos Deportivos Escolares, los colegas, ya saben cuáles son las disposiciones que van a cumplir en todo el evento. Y para mencionarles también, este año, en el mes de junio, Guermel es sede de la InterUGEL a nivel de las provincias de Payasca, Santa, Casma y Guermel. Se van a estar desarrollando competencias deportivas en las disciplinas colectivas. Fútbol, volei, básquet, futsal y otras que se van a programar posteriormente. Entonces, vamos a prepararnos para recibir a los colegas y a los estudiantes que vienen de diferentes provincias y realizar con bastante éxito los Juegos Deportivos Escolares. En ese sentido, para agradecer a cada uno de ustedes y hoy que la competencia inicie y se lleve con bastante responsabilidad. Muchas gracias. 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 Gracias.